Un especial agradecimiento a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que todos ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey what up guys gente como están sean bienvenidos a este último Preguntas y respuestas del año de 2023 Para terminar bien este añito quiero responderles sus dudas más frecuentes O de las más frecuentes que suelan tener Comenzando por la primera ya que esta no me la ha hecho nadie en concreto sino todos ¿Cuál es la canción, la intro de mis videos? Y bueno es la siguiente Rise and Shanty del juego Shanty and the Cyber Cyber Con esa duda ya resuelta ahora si podemos continuar Empezando con Sebas.165 ¿Qué esperas de Sparking Zero con respecto a interfaz, gameplay, fecha de salida, etc? Pues la mera verdad es algo que he estado considerando mucho De Sparking Zero espero mucho, tengo muchas expectativas El gameplay ya que se mostró estaba fabuloso Aunque fue muy poquito Pero la fecha de salida espero que sea como a mediados o finales de este año No espero que sea algo antes Sin embargo espero que sea un grandioso juego No me quiero explayar mucho porque quiero hacer un video hablando de eso Así que vamos con la siguiente pregunta Si va a salir Shinoverse 3 en un futuro ¿Qué va a pasar con lo del DLC que ya tenemos comprado? Y el tiempo que divertimos en estos años Nos pregunta Caballero Pesadilla2904 ¿Qué nombre tan chingón? Si va a salir un Shinoverse 3 yo no lo sé Digo no tengo tanto contacto De hecho no tengo contacto con Bandai we Hay que me patrocinen we o algo No pero fíjate si sale Shinoverse 3 Lo más probable es que se repita lo que pasó ya con Shinoverse 1 Que los DLCs vendrían ya integrados en el Shinoverse 3 O sea con el 1 vino integrado en el 2 O sea no sé si me expliqué Con todos los DLCs del Shinoverse 1 Vinieron en Shinoverse 2 Entonces el Shinoverse 2 Bueno todos los DLCs de este juego vendrían en el Shinoverse 3 Por deducción lógica Charlie Crack GT nos pregunta ¿Qué habilidades usas en Shinoverse 2 y cómo las tuviste? ¿Qué es lo que no te agrada del Shinoverse 2? Bueno lo que no me agrada del Shinoverse 2 Es la gente pendeja que no necesito La mera verdad no hay algo como tal que me desagrade el Shinoverse Bueno no si si me desagrada algo pinche Bandai Tus pinches servidores de mierda wey Eso me desagrada Bandai Chinga tu madre Bandai de corazón Y luego algo que las habilidades que ya tengo Y como las obtuve las estaría poniendo en pantalla Pues es que no puedo escribir como obtuve cada una de ellas Porque unas se obtienen con maestros Otras se obtienen en tienda de medallas Y otras se obtienen Bueno no si si se obtienen en tienda de medallas Y otras se obtienen con DLC Jesús Santiago HR nos pregunta ¿Cuál es tu juego de zombies favorito? Mi juego de favoritos ni más ni menos es Black Ops Zombies Bueno la saga de Black Ops Zombies me fascinan todos En especial el Black Ops 3 Zombies ya que tiene como tal todos los mapas chingones de zombies que me fascinan Así que yo me iría por ese Samuel Vargas 5504 nos pregunta ¿Por qué no vistes al Poli de 21? ¿Por qué no se deja el wey? No se deja Yo le elige wey Opérate No quiere cabrón No quiere El buen David Colorado nos pregunta ¿Harías un video de Academia Z sobre las peores habilidades del juego? Si ya está en proceso Varias me preguntan si puedo hacer un capítulo de Academia Z de esto O de aquello Ya está en proceso No se preocupen Pronto saldrá Jonathan Wyber Si se ponen a Wyber Si te dieran a elegir ¿Qué prefieres? ¿Un remake de un videojuego clásico que te guste? ¿O una secuela de un juego que igual te guste? Es que es muy raro Y sobre todo este año Ya que este año salieron tanto remakes Como secuelas de juegos que me fascinaron Así que no sabría decirte No sabría decirte ¿Cuál preferiría más? ¿Si un remake o una secuela? Sin embargo Depende también del juego Depende también del juego Verga es una muy buena pregunta Muy muy buena Creo que me gustaría un remake de Gears of War Un remake de Gears of War Pero me gustaría Alguna secuela de algún juego como tipo Shanty O sea O algún remake de Shanty Yo creo que los remakes Miré un poquito por los remakes Pandoro nada humilde Nos pregunta ¿Te consideras pocho? Si y a mucha honra Bien pocho Pandoro por tu culpa Pandoro por tu culpa Cardi Cardi 4 Si es Cardi 4 No sé cómo se pronuncie Mi pregunta sería ¿Cuál es el definitivo De super golpes Que más daño hay Entre los 10 disponibles Que hay? Es una pregunta interesante Pero ya estoy trabajando Un capítulo de Bueno Ya salió en Academia Z Como tal La explicación De cuál es el que más daño hace No es de super golpes Como tal el que definí Pero tendría que checarlo Puedo hacer un análisis después Para contestarte lo mejor Marcus Z 15 50 ¿Tienes novia? ¿Esposa? ¿Familia? ¿O perro? Eh... No No Sí Y tuve Pero ya no tengo Porque falleció En un paz descanso ¿Cuál es tu nombre real completo Y por qué elegiste El nombre Rascal Y solo para saberlo Y doxearte Ja 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 Qué risas Qué risas Verá Pero no te preocupes Yo no le tengo miedo Al éxito Ni a la fama Ni a la fortuna Ni al doxeo Ni a... Ni... ¿Qué más? Bueno no importa Mi nombre completo real Es... Luis Rafael Eder Lechuga García Pérez Cruza Mexicana Con Alemana Y de herencia española Futuro rey del universo Y tu corazón FBN El que merece ser baneado Pregunta Al final si le hará una historia A Riscali Eh... Sí De hecho ya le estoy escribiendo Su lore Pronto estará en el Discord Junto con muchas cositas más Que estoy preparando Para el Discord Teamomega Masters Nos deja un par de sugerencias Para video Ahí pongo el comentario completo Pero No es pregunta Así que no lo voy a responder aquí Pero Pero Ahí dejamos Para anotar las sugerencias Para video Joseph Martínez Pregunta ¿Tienes alguna meta personal Para tu canal O el año que viene? Eh... Mía Yo tengo una meta Para el canal Y es que siga creciendo Sigamos siendo la mejor comunidad Y todo eso También tengo la meta De que el año que viene Bueno Se esté en el segundo canal Espero Lo disfruten mucho Espero les guste Que lo apoyen Ahí dejen su like y todo Pero Eso ya será el año que viene Sergio C Se mamó Sergio C Pregunta ¿Crees que le hagan un rework A la transformación del Ultra Instinto? No No creo que se lo hagan Ya muchos dicen Que la ven incompleta Pero es que realmente Está perfecta Como está Ya tengo un video Hablando específicamente Del Ultra Instinto Y de por qué es tan poderoso ¿Podrías mostrar los atributos De tu Riscali? En honor a ti Fernando En honor a ti Le instalé un mod Digo Es algo que Nunca me había pedido No lo consideraba necesario No lo consideraba necesario Ya que Pues Riscali Tampoco es que digas Así el personaje Más voluptuoso Ni nada Pero Ya que lo piden Pues Aquí están los atributos De Riscali Con el mod Que muestra todo Ay wey No se referían A esos atributos Que pendejo Casi hago Que me censuren Bueno no importa Aquí están los atributos De Riscali Claro que si Chocolate Chocolate O Vainilla Chocolate En barra Y helado De vainilla Garala 115 ¿Crees que en algún futuro En Shinover 2 O en una futura entrega De la saga Shinover Aparezca Granola Bardock de Super Vegetta O Black Freezer Cuando ya se ha animado Todo eso Si lo pueden meter Antes no Pero cuando lo animen Mira Todo eso va a salir Todo eso va a salir En juegos Desde el pinche Ragging Black No el Ragging Black Ya no existe Desde el pinche Budoketen Kei Que ahora se llama Sparking Zero Y todo eso Todo ahí va a salir Todo va a salir En cuanto lo animen Deathstroke Slate 83 ¿Por qué no has hecho Un video de cómo conseguir Todos los logos De Shinover 2? Mira Esto también es como Sugerencia para el video No voy a Bueno o sea Si voy a decir Por qué no lo he hecho Y es porque es muy Muy complicado Muy tardado Si estoy trabajando En ello De hecho va a ser Un mega tutorial Como el de todas Las transformaciones Cómo conseguirlas Así que si va a existir Ese video de cómo conseguir Todos los logros De Shinover 2 De que va a existir Va a ser mega tutorial Y les va a encantar Guillermo Alberto De Gaza Bueno algo así Alberto De Gaza Algo de Guillermo Nos pregunta ¿Cuándo vas a mostrar Tu cara? Bueno la voy a mostrar Cuando el mundo Sea un lugar más bonito Cuando no existe el mal Cuando pueda salir a la calle Sin sentirme La mera verdad No he pensado En mostrar mi cara Más que nada Porque me da hueva Pero algún día La muestro Si, si, si Yo digo que si Matías 1760 Tengo dos preguntas ¿Cuál es la mejor transformación En temas de PvP Online? Y cuál es la mejor raza Sin contar la Saiyan Ni la de Freezer La segunda La contesté una vez Estamos haciendo Bueno estoy haciendo Un capítulo De Akemia Z Especial Para ver cuál es La mejor raza De todas Y cuál es la mejor transformación En temas de PvP Online Yo diría En lo personal Que es el Persaín Dios Rojo Ya que es de las más rotas Pero Eso ya es De mi opinión La otra que está muy rota Es el Modo Vista Y van el Dios Rojo Hace su Pépica aparición Si podías creer Un segundo personaje Representativo del canal Como un tipo Robin ¿Cómo sería? Bueno Ya lo cree Creo que ya lo subí Según yo Es La Hermana De Rizkali La hermana de Rizkali Que está bien bonita ¿Poco no? Y tiene su lore Tiene su origen En el lore de Rizkali Pero todavía no lo subo a disco Jonathan Flores Nos pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito De Dragon Ball? ¿Y por qué? Vegeta Sin duda alguna Es Vegeta ¿Y por qué? Porque es el güey Más pinche orgulloso De todo El anime Y de toda la generación Y así güey O sea Deja tu pinche Escanor Que Escanor Se queda pendejo Ante lo que es el orgullo Del príncipe de los Arellín Güey Ese güey Representa lo que uno Quiere lograr hacer así De poder pararse Frente a todos los demás Y decir Son todos unos Insectos Todos me la pelan Güey Así Ese güey Es un chingón El veguete Es un chingón Pazmania 207 Pregunta Por Bueno ¿Qué más digo? ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Y ¿Por qué quisiste hacer tutoriales? Jugar juegos Y grabarlo Etcétera Bueno Todo va un poquito de la mano Ay güey Aquí me voy a poner a chillar Aquí me voy a poner sentimental Con ustedes Y es que yo Desde que era Pues no niño Porque no Bueno Si desde que era niño Siempre me gustó esta idea De crear películas Crear historias Crear de todo De hecho ya En el video especial De los 10k Hago un pequeño resumen De eso Una mini biografía Desde Desde niño Siempre me gustó Ser la idea La idea de ser youtuber Entonces Mi inspiración fue El último player Y overwitcho Los dos Su contenido Me gustó Lo siguiente Como para empezar A hacer yo videos Tuve tres canales Que fracasaron Güey Pero este Me funcionó Precisamente A partir de la idea De los tutoriales Aunque este canal Originalmente Nada más era de clips De juegos Y todo eso Porque me gustan Siempre los videojuegos El anime Las películas Pero dije Voy a hacer tutoriales Para ayudar a la gente A conseguir las habilidades Que yo no podía conseguir Porque no había tutoriales Para hacerlo Y pues Me gusta ayudarlos Me gusta entretenerlos Y a la vez Poder cumplir mi sueño Me gustaría grabar contigo A mi también Me gustaría grabar contigo Flaquito 467 Un día estos grabamos juntos Patroller GameX 1789 Tengo dos preguntas Si tienes algún pasatiempo Si es así ¿Cuáles serían? ¿Qué otro tipo de videojuegos Te gustan? Tengo un pasatiempo El cual se llama Ahorcar el gran No, no es cierto No, bueno, sí Pero Sí, pero no No, este Tengo varios pasatiempos Me gusta mucho escribir Aunque, bueno Sí, sí es un pasatiempo Pero más que nada Es un sueño Es una pasión escribir Pero sí es un pasatiempo También me gusta cocinar Y obviamente Me encantan los videojuegos Me fascinan También me gusta leer Me gusta el anime Me gustan las películas Todo eso me gusta Y ¿Qué otro tipo de juegos Me gustan? No sé si esto lo subí antes O después de cierto top Que, bueno No se los voy a spoilear Pero Me gustan videojuegos de shooter Me gustan videojuegos de horror Bueno, estos no tanto Me gustan de carreras Y me gustan sobre todo De peleas Los de peleas Me fascinan Neta, me fascinan Mortal Kombat Street Fighter King of Fighters Killer Instinct Cualquier videojuego Peleas que me pongas Es fascinante para mí Irving Hernández ¿Qué personaje quisieras Que estuviera en Dragon Ball Sin over 2? Sin pedo alguno Tao Pai Pai Tao Pai Pai Es un cabrón Pero neta cabrón Y me choca Que no lo metan Porque como es de Dragon Ball Original Dijeron Ya lo vamos a dejar Morir al Tao Pai Pai Y eso lo odio Porque amo a Tao Pai Tao Pai Pai Es todo para mí O sea Fue un cabrón Que vi por primera vez En la película Creo que es el camino Hacia el poder O algo así se llama Y güey Es cabronsísimo Ese güey Ese güey me ama También Irving me pregunta Primera si pudieras agregarle Algo a Dragon Ball Sin over 2 ¿Qué sería? Se puede ropa Habilidades Todo ¿Y cuántos años tengo? Bueno facilito Tengo 25 Y lo que le pondría Sin duda alguna A Sin over 2 Sería un bikini Para 21 Un bikini Para 21 Es más bikini Para todas Güey Para Vavos Ah no todo Ya tiene Para Kefla Para Videl También ya tiene Para Kale Para Caulifla Hasta para la gorda Güey Hasta para la gorda Pero principalmente Para Vicky El Diamond Jet Pregunta ¿Cómo surgió la idea De hacer tu intro? Pues nada más Me surgió la idea Porque necesitaba Un intro para el canal Y me gusta usar mucho La música de Shanty Entonces La idea fue Mezlar como que Lo que representativa Lo que representa Al canal Que es Videojuegos Tutoriales Pero sobre todo Mucho dinamismo Muy fast Así muy rápido Para que la gente Entienda de lo que va Así como me gusta Que sean mis tutoriales También en los Onesion Nos pregunta Si tuviera la oportunidad De agregarle a Shinover 2 Que sería Es lo mismo Sería lo mismo De los bikinis Pero si tuviera que agregarle Alguna otra cosa O sea más Más serio Del juego Yo creo que sería Este tipo de mundo Como Dragon Ball Kakarot Que sea más explorable Me gustaría que podías Meterte a líneas temporales Distintas Yo creo que ya Con la Next Gen Ya pueden meter Una actuación grande A Shinover 2 Para que puedas hacer esto Shinover 2 Necesita una secuela Y si es así ¿Cómo te gustaría Dark World Shinover 3? Yo creo que no necesita Una secuela Hasta este punto O sea Hubiera venido bien Hace como 3 años Pero en este punto Ya no necesitamos secuela Lo que necesitamos Es que le metan Buen servicio en línea A Shinover 2 Y que le pongan Actualizaciones Que de verdad Expandan el contenido Más allá de un Pues DLC Que si está bueno Pero pues insisto Como un contenido Tipo Dragon Ball Z Kakarot ¿No? Un mundo abierto Que le metan El crossplay Que puedas Tener acceso Directamente a Dragon Ball De Breakers Cosas así Estarían chidas En Shinover 2 Foxy Land ¿Sabes qué es Dead Battle? Y si lo sabes ¿Cuál es tu capítulo favorito? Me encanta Dead Battle A la vez de que lo odio O sea Tengo una relación De amor y odio Con Dead Battle Porque Tiene Tiene una muy buena animación Pero luego Tienen unas formas De analizar las cosas Básicamente todo se justifica Con el poder del guión Pero estos güeyes dicen No es que los cálculos No mienten Y si mienten Estos güeyes no hacen cálculos O sea si hacen Pero no hacen O sea Siempre buscan un pretexto Para que gane El que quieren que gane Entonces No me gusta por eso Pero o sea Si me gusta Porque tienen Las animaciones muy chidas Y también me da risa Las explicaciones que dan Ya sé que no preguntaste eso Pero me quise explayar En mi capítulo favorito De Dead Battle Sería difícil de escoger Ya que hay muchos Pero sin duda El de Vegeta contra Thor El de Omni-Man Contra Homelander El del Doctor Contra Rick Sánchez Y recientemente El de Bill Cypher Contra Discord Son de mis favoritos Nicolás López ¿Cuándo sale un episodio De Fachayín Z? ¿Cuándo crees que vuelve El Festival de los Universos? ¿Y crees que algún día Salga el Xenoverse 3? Pues todo Excepto lo de Xenoverse 3 Para el año que viene Sin duda alguna Para el año que viene Vuelve Fachayín Z El Festival de Universos Y Xenoverse 3 No creo que salga el año que viene Y creo que ya no va a salir Samuel64 ¿Te gusta Dragon Ball? Yo creo que te refieres A lo del Dragon Ball De Goku Niño Porque si preguntas Por Dragon Ball En general Literal Todo mi contenido Se basa en Dragon Ball Pero Si te refieres A lo del Goku Niño Si Si me gusta De hecho Me gusta A veces más Que Z o Super Porque neta La historia es hermosa De Dragon Ball De Goku Niño Es hermosa Ay Una de mis preguntas favoritas Por Luis Serafín Y es Cuanto tardo En hacer Un video Cuanto tardo En hacer Un video Y es que varía Ya está de los más sencillos Que son El reto del suscriptor Que me tardo Un par de horas A lo mucho En grabarlo Y editarlo Hasta los que me llevan Ya semanas Como varios tutoriales Compilaciones O Academia Z Que me llega a tardar Una semana Cada capítulo Desde los Bueno Desde las grabaciones Los análisis Las operaciones Para Dependiendo Que tan complejo sea Y finalmente Editarlo Grabarlo El guion Me cuesta muchísimo Porque a veces Tanto que sea chistoso Que sea breve Y de que sea Resumido Más que nada Así que suele ser Muy tardado A veces me tardo Bueno Un día entero En hacerlo Cuando me le echo ganas Pero en general Si es muy tardado Hacer capítulos Por ejemplo De Academia Z Ah Y secretos de Shinobers Esos si son los más tardados Porque neta Como cuesta Encontrar secretos Ahora